Después de que se hubiera enfriado bastante la salida de Cubo a la Real Sociedad, están saliendo noticias en las que dicen que la Real Sociedad habría vuelto para intentar de nuevo la cesión del jugador, se había enfriado bastante esta noticia pero parece que la Real lo quiere sí o sí de cara a la próxima temporada. Ya sería un salto de nivel bastante alto de jugar en clubes como el Mallorca a pasar a una Real Sociedad que al fin y al cabo sí que puede luchar por entrar en Europa, es un equipo bastante más competitivo y que si Cubo consigue consolidarse ahí pues bueno va a dar un salto bastante grande en su carrera y yo creo que ya tiene que ir siendo cedido a equipos de algo más de nivel porque me parece un jugador que tiene muchísimo potencial. En el Mallorca ha hecho bien en las dos sesiones que ha tenido allí y yo creo que es un jugador que con minutos y con confianza te puede dar un grandísimo rendimiento y que creo que podría llegar a jugar algún día en algún equipo como el Real Madrid. Obviamente es muy complicado a día de hoy ya que no se lo ha visto mucho pero la calidad la tiene como para ello pero obviamente tiene que ir fogueándose y teniendo minutos y cogiendo confianza en equipos como la Real Sociedad que me parecería uno de los equipos perfectos para que se fuera cedido en la liga española.